Por dios, que puta mierda de tiempo, eh Bueno... Tenia un dolor en el hombro... Da friase esta, que de un ambiente... Que bueno pasamos pa ese envenidor, con aquel cálido clima... Bueno... Siempre andas a quejarte, de verdad, Milu, eh Esto es una puta mierda, joder, una puta mierda Bueno, venga, va... Mira, 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 mira... Mira aquí el herido, mira aquí... ¡Animal! Pero, ¿para qué gritas a la gente? Mira, mira, mira... ¡Animal! Pero, ¿por qué estás gritando? ¡Ah! ¡Sin luces! ¿Pero qué he caído? ¡No te voy a llevar las luces! Hostia, de verdad, tampoco es levo ¡Es que eres tonto! ¡Es que eres tonto! ¡Es que eres tonto! Bueno, 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 bueno... Relájate, relájate Esta mierda, me cago... Joder... ¿Pedías a la casa darme un masajito aquí en el hombro? Que me doy... ¿Masaje yo? ¿Por qué? Porque me doy... Porque me doy... Dámelo tú a mí Hombre, te he hecho todo de ti, pero... Eso si entra en otro plano... ¿En qué otro plano? A ver, dime a mí por qué te tengo que dar un masaje... ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Cómo? ¿Qué has hecho tú por mí? ¿Qué haces por mí? ¿Qué hago yo por ti? Pues... ¡Manterte! ¿Qué carajo? ¿Qué hago? Manterte... ¿Cómo? 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 Los caprichos y todo... ¿Pero qué me mantiene? ¿Manterme de qué? ¿Pero qué me pagues una copa es un capricho? O sea, me perdono, perdono, perdona... Yo soy una puta o algo así... O sea, tú cuando me conoces también en la luna... ¿Qué pensabas? ¿Que me querías mantener? ¡No! Pues mira, cada polvo 200 euros... ¡Hala! ¡A tomar por el culo! ¡No! ¡Samos de levas quitados! ¡Jaja! ¡Samos de levas quitados! ¡Jaja! ¡Esos regales de qué? ¡Esos regales de qué? ¡Eso es valiente de baraquillo! ¡De 10 euros! ¡Sí! ¡Trabajando de bañero, de mecánico! ¡Ay, que trabajo! ¡De cafecitos, cosas vidas y tal! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¿Cómo hay que quesarse? Mira, hoy no follas, eh? No, no. ¿Perdes imáes? ¿Ah, que hay que perder imáes? ¿Tú qué te piensas? ¿Que yo voy a contar un cerdo entero por un cacho de chorizo? Bueno, chorizo, chorizo y a veces una morcilla, ¿sabes? Mira, pues este chorizo me hay que chepa y juzgar como una porca, ¿viste? ¿Qué me está llamando porca? Ah, no sé qué fijas conmigo. Eh, pues fijo. Porca no, porque... Mira, porca tu anay, ¿sabes? Porca tu anay. Y a mí no me insultes más, ¿vale? A mi anay ni man hombres, a mi anay ni man hombres, ¿eh? Ay, ¿por qué? Porque me ponen dos dedos. Porque a quién la quieres muchísimo, tú a tu madre. Porque era una nombria tuya, ¿eh? Si me la pones a pari todos los días. Sí, pero son cosas miñas edad personales, no tienen que ver contigo. Ay, sí, ay, sí. Otras, perdonó. Bueno, bueno, pues a mí no me llaméis por... Hombre, que quede ahí mal con fulano, preocupa tú, que me fas frenar el coche. Pero, 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 ¿tú sabes lo que es? Que nos puede parar la policía. Y nos puede poner una multa. No, sí, sí. A mí, a mí que me para la policía. Si me para la policía. Mira, mira. Yo no pienso ir de herida por tu culpa, ¿eh? Si me para la policía. Yo no pienso ir a la cárcel por tu culpa, ¿eh? Por culpa de tus andeces y tus gilipollezas y tus paradas y tus ideas de todo y tus ideas de olla. Tranquila. Tranquila. Tranquila, tú. Tranquila, tú. Que si nos para la policía, solo por contarte a ti por cotorra se escapan. Tranquila que no nos multa. Ah, cotorra, yo. Ah, no, no. Levarán a mí por aquí. Tú no falas, hombre. Tú no falas. Un ansiasmo. Un ansiasmo. Un ansiasmo. Un ansiasmo. Un ansiasmo. Me cago en la puta. O sea, no sé si joderíamos una rueda. ¿Una rueda? ¿Por qué? Porque, cambia de ti, ¿eh? ¡No! ¡Yo! ¡A los tacones! ¡Víjate una rueda! ¡Cállate la boca! ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Qué pago, señor! ¡Qué pago! ¡Yo quiero Gin Tony! ¡Milu! Lleva por mi Gin Tony. ¡Milu! 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 ¡Este es normal! ¡Este es tonto! ¡De verdad! ¡Yo quiero mi Gin Tony! ¡Milu! 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 ¡Quiero mi Gin Tony! ¡Te fai escándalo! ¡Fai escándalo! ¡Hinda por arriba! ¡Vámonos! 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 ¡E fai fuera de otra parte! ¡Que me voy a dar una rueda! ¡Que te ves como esas cachitas! ¡Que! ¡Venga! ¡Saca los papeles pa chamarles! ¡Saca! ¡Ostia! ¿A dónde vas tan cachondo a ti? Me voy. ¿A dónde vas? Me piro por ahí. ¡Erazo! ¡Pero no me ibas a dar un masaje aquí en el brazo! ¡Que me doy toda la tarde coño! ¡¿A ti? ¡A ti que te voy a dar yo a ti! ¡Ostia! ¡Vaya! O sea, toda la tarde le voy a comer de tomates para ti y ajo la marcha, déjame así Mira, pues te haces una ensalada, eres un ordinario, mira que pintas tienes Pero mira En el salón, ahí con esos calzoncillos, son horrorosos La luna, la que eché gustaba, eh La luna, mira, por favor, eh Cone una cerveza, ven para acá, es un disco, está en todo ¿Una cerveza? ¿Dónde vas a sentir? ¿Me invitas tu plan es invitarme a mí, a mí, a una cerveza? Es más, es un pinchito, después ¿Pinchito? Me voy ¡En marcha! ¡Eh! Esto es maravilloso, eh ¿Qué hago? Lo todo Esto es maravilloso, mira Mira, mira ¡Qué naturaleza! ¡Cómo se respira todo! ¿Qué va a ser aquí? Sí, aquí, aquí, para llevarnos aquí, sabrás Andan los cazadores pericos cansos, o sea que no me encuentro los detalles Pero no nos dispararán, ¿no? No, así pejan un tiro ¡Han de perderte! ¡Ayúdame, ayúdame! Espera, espera, voy a poner bien eso primero ¡Ahí! Así Gracias Ahí está, ¿veis? Ahí, ahí Ahora vamos a arreglar todo con nosotros, sabrás Sabrás, qué bonito Eso ¿Y eso? Ver, ver, mira ¿Cariño eso? ¡Ay, de verdad que no estás pesado! ¿Qué es eso? Estoy a sorpresa que te tengo preparada Bueno, podrías comprar en Chinatown pues una bolsita o algo así, como de rafia o algo Algo más mono Bueno, pero esta van a ver estas portátiles que tardan un frío mejor Ay, no es el más feo Mira qué maravilla Estamos de maravilla aquí, vamos a hacer un picnic de amor ¡Ay, de amor! Sí Venga, a ver, trae, saca el champán ¿Y las fresas? ¿El chocolate? El champán no hay Truxen cerveza Da boa, no hay que le ponen a los colegas Bueno Este es para aquí para mí Truxen Truxen unas aceitunas para un pincho No, no, no estáis cosas No hay el hielo que ellos pusen ahí Truxen Unas patatitas Abrí unas antes para probar, eh Están buenísimas, eh Están buenísimas, eh Este es el concepto que tienes de concepto Este es el concepto de chocolate Pero esto para ti es una escapada romántica, Milu Y de comida principal, unos sándwiches Bueno, de verdad, de verdad Es que estoy fanditísima No me di cuenta del hielo, Karim Estoy fanditísima, o sea, de repente Tú quieres arreglar conmigo Quieres que tengamos una salida de amor Y de repente me traes cerveza Esas cosas Encima marca blanca Porque si fuera una marca de luz O una marca de corte inglés ¿Qué es? ¿Una marca negra? A lo cutre Con aceitunas Y con esto aquí tirado Mira, por favor Y encima los aguas que engordan No, miente, verdad No, no, o sea, no Pero, Karim, yo estoy intentando que esto salga bien No, no, no Es un rollo romántico Una salida romántica es Irme a París, por ejemplo O sea, que tú digas Pues, mira, pues voy a mi Gigi Pues le voy a buscar Pues un viaje de fin de semana a París Con una noche de hotel Yo qué sé, algo guay Sí, a París Como a todo el mundo, ¿no? Pues sí, pues a todo el mundo Como a todas las amigas País, lo que mola, el glamour, Donald Trump Toda esa merda A fama, a fama ¿Qué hago? Hago una foto en Facebook Hago una foto en Facebook con esto Por favor, no seas cutre, eh No seas cutre Tú si quieres Si realmente me quieres Tienes que buscarme un viaje a París Y si no, no me quieres Eso es muy simple A ver Y no follas ¿Vos escuchas a París? Cajan dos tías Déjame mirar Qué putre, de verdad No hay puta cobertura aquí Nunca me esperaba algo Te me pones nervioso Algo agro Algo glamuroso Algo... No sé Como la revista de Lola Hola París Aquí está Viaja a París No sé Con alpacas Fin de semana en París 2 personas ¡600 pavos, tía! ¡Qué barato! ¡600 pavos! ¡Súper barato! ¡Súper barato! Cariño ¿Pero qué te cuesta a ti? Mira, te quedas unas horitas más a trabajar y ya está No me da No nos da No nos da No nos da pasta, hay que pagar muchas cosas No nos da Con 600 pavos Con 600 pavos me compro ¿No soy yo más importante? Te imagínate Por 250 euros compramos una pantalla No Lidl de puta madre ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Tú cuando te mueras ¿Qué te vas a llevar? ¿Tu coche o te vas a llevar a mí? ¿A ti no es el coche? ¿Es el coche para hablarte a ti? No, no, no ¡Lógico! No, 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 no ¡Edoado de entender! No, tú no entiendes La emoción es lo que te vas a llevar Tú tienes que invertir en mí Tienes que invertir en el amor Si realmente me quieres ¿Y que fuera sin apoteca? Si no me quieres Entonces no inviertes Entonces me traes aquí Al cutre Al campo cutre Cariño Tomate un sándwich Que te traes un sándwich ¡Que engorda! ¡Esto no me engorda! ¡Esto no me engorda! ¿Qué? ¿A más aquí quién viene? ¿Quién viene? Las familias los domingos En plan domingueras ¡Súper cutre! Mira, mira Escoita Imagínate Yo, tí, aquí Cinco niños Unosos niños Un can ¿Como que cinco niños? ¿Como que esos niños? ¿Papá, papá? Si ella me prende el lume, papá Yo tengo que prender el lume, eh Creo que hay temas que no hemos hablado, amigo A mí te enseñaron a nuestra hija Mira, los tocos nacen así Las silbas Que te quede muy claro Que yo no voy a parir como una coneja Que te quede muy claro desde ya Como una coneja, no Como una mujer Yo no quiero tener hijos Y encima cinco Encima cinco Para que eso quede... No, no, no ¿Qué es lo que hay de una mujer No, 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 no Yo no quiero hijos Tú ya me conoces a mí Como estoy Vamos a ir solos toda la noche Toda la vida Pues toda la vida Y en París Y nos podemos ir a París A Egipto A Roma Nueva York No sé A Roma A Nueva York Ven a Cartos Ven a vivir Hay viajes muy baratos Mira, ¿sabes qué te dijo? Es lo que hay No se puede ir a París No se puede ir a París No da pasta No da nada Si no quieres disfrutar del pin Voy a comer este bocadillo Aquí de puta madre, tranquilo Se lo va Eres un súper cutre Hasta como a Elba A Elba esto está Es salud Todo esto es salud, joder Está claro que tú no me quieres Está claro Que tú No quieres ser Bueno Porco Ay, un gorila Un gorila, cariño Ay, como que se mea que no me tocó nadie Mira, siempre igual, la verdad, eh Siempre acabas tú Mite todos los marrones Ay, yo no hice nada No hice nada No me hice nada Pero si eres tonto Si es que eres tonto Si es que eres retrasal mental Es que de verdad Yo no sé lo que hago contigo Ay, cariño, en vez de apoyarme a mí Siempre estás con los demás, cariño No, no, seguro no Porque siempre estás tú De farruco por ahí Diciendo gilipolleces y tonterías Porque como eres tonto Es que eres tonto Es que eres tonto Yo no sé lo que hago contigo Es que eres tonto total Te parece que estás como merece Siempre estar conmigo, cariño Bueno, pues te lo mereces Te lo mereces Te duele Te jodes No andes hablando por ahí Diciendo tonterías Yo que no me meto con nadie Que tienes mucha lengua, Milu ¿Qué es lo que te pasa? Es la verdad No dices la verdad Dices tonterías Dices tonterías Y te calientas muy rápido Porque bien que te pides calentar por otras cosas Pero tú te calientas muy rápido Por cierto, hablando de que estar Mañana ven Venimos para comer Son una millana Y ahora fue un poco Antes de estar ¿Qué vienen a comer? Que sí, que vienen a comer Y los dos ¿Cuándo mañana? Si, yo no puedo ofrecer la comida Que estoy trabajando Así que tienes que ofrecer la comida Por todos ¿Pero qué me estás contando? Que va a venir esa bruja A mi casa A mi casa a comer Y que encima tengo que hacer yo la comida No, no, no ¿Pero cómo es la bruja a mi Ana de ti? Perdona, perdona Pero no No, 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 no Me niego rotundamente Siempre, siempre Me niego rotundamente Yo a tu madre no le voy a dar Siempre está en la misma 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 Te limpio mal Te limpio mal Pues mira, si tanto te quiere tu madre Pues que folle contigo tu madre No, 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 no Te vas con ella Porque yo no quiero niños mamá ¿Me entiendes? No, no, no No, no, no Y tienes que tener un poco de respeto ¿Entiendes? ¿Qué te preocupa de que te pases dos vellos? Los vellos hay que cuidar Que son una pensión del futuro Perdona O pues vamos a sacar las pajas A mi tu madre me regala viejas Me regala algo tu madre Pero paja en la mitad de la hipotética La puta mierda que me regala ahí De una colonia de los chinos Por favor, eh Por favor Mira Lilo que no Que yo no quiero venir a tu madre No aguanto Bueno, pues comes en la sala Como solo como un cabello y eso está ¿Qué prefieres? Que comas tu madre contigo a que comas yo? Miña no hay, eh Miña no hay ¿Entiendes? Es que a gusto contigo ¿Estás diciendo que prefieres que comas tu? Mira, eh No embatamos mi chito ni nada Ay, muy bien, muy bien ¿Aquí entiendes? ¿No pueden preparar otra cosa? ¿Por qué? Bueno, bueno Esto está perfecto Esto está perfecto Porque tiene que estar la mesa posta Pero mira Ya tengo un mes Esto está riquísimo ¿Verdad? Esto está riquísimo Pues era con mucho cariño en el microondas Sabiendo que vienes Claro que sí Perdona, pero esto no como Bueno, Julio, por favor Gracias, papi Te lo preparo el niño Esto parece comida de un camper ¿Qué comida esta? 1,89 en el Freud Pisa precongelada Si no, es mejor reserva Tiene un 80% de hidratos de carbono Y un 40% de grasas Y ya que él va a trabajar Y tú estás en casa ¿No podías tener tú una comida así? Yo me pregunto Ma, cariño Ma ¿Para ella? ¿Tienes que comerla? ¿Esto? ¿Esto que ten? ¿O pensaste que... Que bien que te gusta, chaval Bien que te gusta que bien que lo rentabilizas ¿Qué mañana lo que me das? Ay, lo que me das ¿Y qué me das tú a mí? Decide una mujer ¿A un cacho chorizo tengo que aguantar el cerdo entero? ¿Una vida? ¿Una casa? ¿No tenemos calefacción? ¿Perdón yo una casa? ¿Una vida? ¿Pero quería? Estoy con gripe hace dos semanas por culpa tuya por no tener calefacción Por favor, eh Por favor Decide una mujer de su casa, él va a trabajar, tú tienes que atender las cosas ¿A trabajar en qué señora? ¿Pero usted sabe en qué trabaja su hijo que no trabaja en nada? Bueno ¿Y tú? ¿En qué trabajas? ¿Pero tú no has visto a ver qué soy yo? Yo soy enseñadora de moda, señora Yo tengo dos desfiles en las cancelas ya organizados ¿Y cuando vengan los niños, qué le vas a dar de comer pizza? ¿Qué niños? ¿Los hijos? ¿Pero qué niños? ¿Qué hijos? ¿Cómo que no? Por favor, Julio ¿Claro que vamos tus hijos? ¿Tenemos nietos? Claro que sí Pero mamá, yo voy a escuchar nietos y escuchar nietos Claro que sí Siéntate ¿Qué te vas a quedar? ¿Aún? Deja al niño Mira, él no es capaz de mantener a la mujer a quienes tienen un hijo Ahí papi, ahí Mira, cariño Mi cosita no se va a abrir para traer al mundo a retrasados como tú Todo que ya no es para ella Todo que ya no es para ella ¿Pero cómo que todo? Todo, todo, todo Ah, ¿qué te piensas? Es que por pagarme un gin tonic eso ya es todo lo que gano para mí? Retrasado mental Si fuera un gin tonic Ah, pues a partir de ahora muy bien A partir de ahora las mamadas a 50 euros y los polvos a 200 Mira, compórtate un poco que está miñanera diante ¡Vas a tener que darme un sueldo! ¡Miñanera está diante! ¡Comórtate! Sí, ahí papi Vas a tener que darme un sueldo a mí Retrasado mental Es que no tengo educación otra nada ¿A ti me he hecho esto? Ay, educación Esto no me maneja, ¿eh? Tienes tú mucho No, por favor Esto no se suelta Cuenta, ¿eh? ¿Qué va a suportar si? Protege un poco, que no vale para nada Ay, Julio No vale para nada Mira ahí, papi Que le pasas dinero todos los meses ¿A que no lo sabías? Mira, o ella o yo Porque esto es insoportable Un chico fue de en casa Ah, o ella o yo Mire, señora, quédense con su hijito Adiós papi, te voy a echar de menos Tú eres un puto mierda ¡Desde tú tienes! ¡A tomar por el culo! ¡A mí no les pasa en tu puta vida! ¡Cabrón! Por favor Mamá